En Concordia realmente es importante tener esta capacitación. Es una ciudad que viene creciendo muchísimo, muchas familias que vienen de afuera a trabajar, los padres van a trabajar a la fruta, al arándano, al citrus, a la nuez pecan y muchas veces no solamente las mujeres o viceversa, muchas mujeres van a trabajar al arándano y los maridos pueden hacer también todo lo que son estas capacitaciones. En muchos casos se da también de que los trabajadores tienen que quedar muchas veces los hermanos más grandes al cuidado de los chicos porque no tienen la posibilidad y eso produce deserción escolar. Así que bueno, es una gran solución, acuerdo que estamos firmando que se está haciendo ya en la ciudad de Paraná y bueno, lo vamos a implementar en Concordia. Hoy hay un modelo de país donde la educación tiene un papel primordial, se está trabajando, la diputada Osuna está trabajando en lo que es la ley tratando de llegar al presupuesto educativo a lo que es el 8% que sería algo histórico para la historia de la Argentina en lo que es política educativa. Pero también uno ve que la inversión nacional en la ciudad de Buenos Aires es de más de 15.000 pesos por chico, en Santa Fe y Córdoba que son parte de la región centro es más de 5.000 pesos y la inversión en Entre Ríos es de 2.500. ¿Por qué? Porque esto está financiado 100% con el presupuesto provincial y humanidades es la estructura, es la columna vertebral de Wader y la creación de la Universidad Juan Nortillo. Creo que por supuesto que hay que avanzar y comprometer, lo importante es que el gobierno nacional, que ser parte del presupuesto nacional en lo que es educación y esa es la gran lucha, va a permitir que la provincia toda esa inversión que está haciendo hoy pueda invertirla en infraestructura universitaria que es quizás lo que más se necesita hoy para los miles y miles de chicos, una universidad muy federal que la idea es que llegue no solamente a las ciudades más importantes sino que pueda haber una presencia de Wader en los 83 municipios que tiene la provincia de Entre Ríos y por qué no también en las comunas y eso va a ser un desarrollo integral de la universidad a lo largo y a lo ancho de la provincia de Entre Ríos. Una enorme alegría poder contar hoy con la visita de Enrique, del intendente de Concordia y todo su equipo. La Facultad de Humanidades realmente celebra esta posibilidad de estar acompañando al municipio, nada menos que en una política de cuidados, en una política de trabajo con las infancias para garantizar un mejor servicio, una mejor propuesta educativa para los jardines, en este caso para las infancias que son preocupación común tanto del municipio como de la universidad pública, de la Facultad de Humanidades en este caso. Así que bueno, una alegría poder dar lugar a estas propuestas, a este trabajo que como facultad nosotros contamos con lo que es la fortaleza de una tradición en formación docente, profesorados de nivel inicial, también con nuestra especialización de infancias en la diplomatura de infancias, contamos con propuestas específicas para trabajar con el personal de los jardines, hemos hecho una propuesta aquí en Paraná que también se está llevando adelante con muy buena recepción y bueno, la verdad una alegría contar, participar y aportar desde la universidad pública esta articulación con el municipio. Nuestro vicedecano ha trabajado concretamente en la concreción de esta propuesta y bueno, nuestros docentes, nuestros equipos de trabajo a disposición decíamos de brindar estos espacios de encuentro con el personal que está directamente en contacto con el trabajo con nuestros niños. El tema del cuidado hoy en nuestro país ha pasado a ser una política de Estado y desde la universidad estamos actualizándonos y trabajando puntualmente sobre lo que es la formación teórica, epistemológica y política sobre este tema que consideramos es de interés público. Así que bueno, celebrar este encuentro y recibir a todo el equipo del municipio de Concordia en este día que es para la facultad una celebración, ahora vamos a tener un espacio de encuentro justamente con los equipos que van a estar a cargo del dictado para ajustar detalles y compartir la propuesta que es muy interesante y bueno, se ha trabajado desde hace mucho tiempo y bueno, nos parece que es una muy buena propuesta para seguir trabajando.